Bueno, bienvenida Edurne, qué ilusión que estés aquí conmigo en S Music, sobre todo en este momento tan dulce con tu super disco número uno, Éxtasis. Bueno, un momento de apreciación por el vinilo, por favor, y lo mejor, Hello. Buenos días, Edurne, aquí conmigo. ¿Qué tal estáis? Bueno, estoy éxtasis, estaxiada, viva. Yo no sé cómo estás tú, porque es el número uno. Pues efectivamente, yo creo que no hay palabra que mejor describa mi sentimiento ahora mismo. Estoy en pleno éxtasis con ese número uno que me ha hecho súper feliz porque después de todo este tiempo trabajando en un disco, que la gente que nos digamos a ellos sabemos lo que es, pues bueno, que tenga este recibimiento, todo este cariño, es de agradecer. O sea, que estoy feliz y disfrutando mucho este momento. Bueno, me imagino cómo te enteraste. Yo me imagino en plan recibir una noticia de este calibre en plan, vale, eres el número uno. ¿Dónde estabas? Como era una llamada. ¿Estabas en dónde? No, no, estaba en casa. La verdad es que estaba como en familia, estaba con mi marido, mi hija, estaban mis padres. Estaba como esperando ahí un poco a ver qué pasaba, porque además justo ese día normalmente suelen salir bastante pronto al mediodía y ese día no salía, no salía. Digo, ay Dios mío, qué nervios. Al final, bueno, fue una celebración. Luego quedé con mi repre, pero me había preparado una fiesta sorpresa. La verdad que fue un día súper bonito de recordar. O sea, se me saltaron las lágrimas y de ver también a toda mi familia emocionada. Eso fue súper bonito. Bueno, me imagino. Y además es que llevabas cuatro años sin sacar disco. Entonces ya era como una cosa de... Supongo que no sabes como artista, tú siempre amas el proyecto que haces, pero no sabes si la gente va a entender, a recibir como tú esperas. Totalmente. Y ha sido lo que esperabas, ¿no? El recibimiento. ¿Tú esperabas que fuera este el disco que la gente dijera, guau, no puedo parar de escuchar número uno? Pues mira, es verdad que con este disco no tiene nada que ver con lo que hice en el anterior, con Catarsis. Quise arriesgar un poquito más por lo que también tenía unas dudas de ver cómo iban a recibir este disco. Yo en un principio iba a ver más hacia el pop rock, con el estilo de fresas y champán, que ya saqué en su día. Pero un día estando en el estudio empecé a componer y surgió nada. Y digo, jolín, es que me gusta mucho este rollo. Digo, sé que no tiene nada que ver con lo que tenía en mi cabeza, pero no sé, ahora mismo como que el cuerpo me pide tirar por este estilo. Vamos a lanzarlo a ver qué tal. Y la verdad que la acogida fue increíble, por lo que ya dije, mira, pues es que, digo, si a la gente le gusta este estilo, digo, y a mí me flipa que es, vamos, ahora mismo lo que me apetece, ¿por qué no? Lo que nunca sabes es si va a ser número uno, ¿no? Porque al final hay tanta gente, tantos artistas, tantos discos que dices, bueno, pero yo al final siempre tengo como en mi cabeza hacer lo que a mí me gusta, de la manera que me guste, y oye, pues sí, es número uno mucho mejor, si no, pues te quedará como una espinita, pero que no pasa nada. Pero bueno, ha sido la guinda del pastel y estoy feliz. Porque ¿cuáles han sido tus influencias? Como ha sido cambiando, supongo que a medida que ibas, pues ya teniendo el proyecto más, en plan, vale, está siendo éxtasis esto, ya es un cuerpo trabajado. ¿Tú qué tenías en mente? ¿Cuál era como tu mood board? Pues mira, yo siempre he admirado muchísimo artistas femeninas, creo que, no sé, no es que curremos más, pero sí que estamos como más pendiente también de la estética, de todo, entonces como quería también focalizarme mucho, aparte de la música, que evidentemente las canciones es la prioridad, pero sí que fuera acompañado de una estética, pues que eso, que llamara la atención y muy vistosa. Y es verdad que dentro de las mujeres que yo admiro, que por ejemplo Beyoncé y Pink me encantan, pero Kylie Minogue y Dua Lipa son dos artistas que me parece que hacen temas increíbles, pero que también el tema de la imagen, de lo que quieren proyectar, me gusta mucho. Así que han sido una de las influencias que he tenido, tanto a nivel artístico y musical como visual. Y hablando de artistas y el mundo pop, sobre todo artistas nuevas, has dado pie en canciones de este disco, Anía, Marlucas, Yarea, como, ¿por qué ellas? ¿Qué es lo que te gusta de ellas? Me encanta verlas también colaborar contigo, que tú ya tienes tu carrera, eres Edurne, y dar como esa colaboración juntas, me encanta ver esos dos mundos. Sí, a ver, sobre todo porque yo considero que viene una nueva generación de artistas muy potentes, muy buenos, mujeres sobre todo, que al final tampoco ha sido una idea que diga, no, solamente quiero colaborar con mujeres, pero ha surgido así y estoy feliz porque creo que entre nosotras también tenemos que apoyarnos y realzarnos. Y en este caso, pues con las tres, que son primero y antes que nada buenísimas personas, mujeres, que es que te las comes a besos y aparte del arte que tienen ellas a cantar, tres maneras muy distintas de estilo, pero que a mí también me gusta mezclar eso, no solamente la nueva generación, que siempre que le puedas dar voz es fenomenal, nos vamos a ayudar entre nosotras, pero aparte el mezclar diferentes estilos. Creo que ahí puede surgir algo mucho más mágico que a lo mejor hacerlo con lo que ya es obvio que puede salir bien. Totalmente. Además, con Nia compartís también este pasado de Operación Triunfo, hace nada, bueno, hace nada, ahora ya era casi un año, terminó la última edición y yo quería preguntarte cuál era, como ex triunfita, tu favorito de esta última edición. Ostras. Tienes que mojarte. Espérate, es que no me acuerdo, bueno, es que hay muchos, es que justo además esta edición, pues lo comentaba hace bastante poco, hace como un par de semanas lo hablaba, digo, es que siempre como que en cada edición sobresalen algunos, no todos, pero justo esta, creo que todos tenían su estilo propio. Y todos han, como todos sus nombres han sido aún relevantes, que la gente habla de ellos, cada uno tiene sus favoritos, no hay uno obvio. Sí, sí, o sea, lo bueno es eso, cada uno tiene como su estilo y es que no te podría decir uno, porque es que me gusta mucho, o sea, desde Álvaro, Paul, Nayara, Juanjo, es que, y ahora es que no me acuerdo de más, pero Kiara, es que son muchos. La verdad es que es una pregunta difícil. No, 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 es que no te puedo decir ninguno. Además, cada uno tiene su, bueno, hablando de OT, que fue tu despegue, como la gente llegó a Edurne y tal, pero yo estaba preparando esta entrevista, pero Edurne tiene muchísimo olor, en plan, tu universo, el universo de Edurne no acaba, tú eres la verdadera mocatriz, o sea, eres buena en todo, lo has hecho todo. Yo no, claro, estaría aquí toda la mañana hablando contigo porque es que quiero tocar por encima alguna de tus mil facetas, pero es que, claro, Edurne es número uno y es número uno en 50.000 cosas también, porque tú estuviste en OT, finalista, no sé qué, y después le viste a ganar Tu cara me suena, otro con un curso que, claro, la gente enloqueció en tu edición, merecidísimo todo, obviamente. Pero ¿cómo fue de diferente tú, concursando ya en un concurso como de canto, que también es Tu cara me suena, pero con dificultades extras, que es eso, emular otros cantantes y tal? ¿Cómo fue la experiencia de tu primer reality así grande a otro súper grande también, pero ya? Sí, a ver, es que son dos momentos y dos programas totalmente diferentes. Yo en Operación Triunfo tenía 19 años, quería aprender, quería empaparme de esos tres meses que pensaba estar en la academia, que al final fueron así. Y claro, yo iba como, bueno, ahí eres tú, o sea, al final creo que la diferencia entre Tu cara me suena es que también te enseña muchas cosas, porque yo he aprendido mucho de artistas y de estilos que yo jamás en mi vida, si no fuera por Tu cara me suena, nunca hubiera cantado y descubres que, bueno, lo puedes defender. Pero claro, son dos cosas distintas, o sea, las dos las disfruté mucho, pero es verdad que en Tu cara me suena ya estaba como más metida en el mundo del arte y en OT yo no sabía qué iba a pasar, no sabía si iba a funcionar, si no, si iba a poder tener una carrera musical, o sea, era toda la incertidumbre. Tu cara me suena era más para disfrutar. Oté también, pero era como, quiero conseguir mi sueño, que es cantar. Entonces, los dos es verdad que me lo pasé increíble, pero Tu cara me suena tenía la dificultad de que, claro, yo siendo cantante, tener que imitar a otros cantantes, otra manera de cantar, es muy difícil. Es que es muy complicado, porque yo sé que la gente siempre dice, es que en Tu cara me suena los que son cantantes lo tienen más fácil. No, al contrario, porque yo sé cantar mi manera, mi estilo, te sale tu estilo, entonces es muy difícil cambiar esas cosas. Pero bueno, lo disfruté porque, mira, canté Copla, de repente hice a For Not Blonds, rasgando la voz, a Axel Rose, o sea, cosas variopintas que me encantaron hacer. Es que, claro, y después también hay el momento Eurovisión, 2015, con Amanecer, y yo siempre he querido hablar con alguien que ha ido a Eurovisión, porque se me ha quedado súper marcada en la entrevista de Amaya, que le preguntan, ¿y qué tal es vivirlo desde dentro? Y dice, bueno, es un poco como los Juegos del Hambre. Y le dicen, pero bien o mal. Y ella, bueno, cada uno interprete. A ver, yo creo que cada uno vive su propia experiencia Eurovisión, también depende mucho pues el equipo que tú tengas. No sé, o sea, yo lo recuerdo, no tanto como Juegos del Hambre, porque es verdad que, no sé, yo lo viví más como un momento de compartir la cultura musical, ¿no? Con diferentes países que, no sé, en mi edición eran todos maravillosos, majísimos, las canciones que habían eran increíbles. O sea, yo nunca fui como una lucha, yo fui como para disfrutar, ser parte de un momento súper especial y bonito que yo voy a recordar siempre. Pero sí es verdad que la otra parte de preparación, pues fue un poco dura. Es verdad que es muy intensa, que yo sobre todo que soy muy perfeccionista y trabajadora, me considero. Pues bueno, estuve trabajando mucho tiempo y los comentarios, de repente mucha gente opinando, cosas que quería hacer que de repente no. Era como una lucha más interna que allí en Eurovisión. Allí al final ya estaba hecho todo y era disfrutar y ya está. Y has dicho un cambio también muy grande en pasar de concursar en Eurovisión, y tu cara me suena de esto, a ser jurado. Que para mí esto sería un shock, como pasar de estar acostumbrada, que te juzguen a tú tener que decir en Got Talent. Bueno, te hemos visto muchos años y ahora vas a estar en La Voz Kid, que también será eso, juzgar a niños y yo. Es que no sé cómo lo haría. Pues mira, lo de juzgar, que la gente dice que es más fácil. Esta es la pregunta que siempre me hacen y es verdad que no sabría decirte. No sé si prefiero ser juzgado o juzgar, porque es que también cuando es todo que sí, muy bonito y todo perfecto, sí. Pero cuando tienes que dar una valoración negativa, pues se pasa mal. Y más ahora que estoy en La Voz Kids con niños, que yo después de ser mamá entiendo los padres y me pongo en la piel de los padres. Digo, pues, ¿cómo voy a decir? Bueno, no es tanto decir que no, simplemente no girarte. Que quieras que no, ya es un poco lo mismo, pero dices no sé qué me ha pasado, que no le he dado, ¿sabes? Pero bueno, al final yo creo que también es bueno, siendo tan niños, que te sean sinceros, o sea, que no todo sea muy bonito y fenomenal, que a veces sí. Que alguien, sí. Pero creo que si alguien te ayuda para poder mejorar, pues mucho mejor. Entonces, bueno, es complicado juzgar, ¿eh? O sea, pero bueno, me gusta también. O sea, yo siempre que pueda aportar mi granito de arena y que pueda darles una valoración, si es negativa, que sea constructiva, pues todo lo que pueda aportar, genial. Y ahora hace tiempo que nos vemos en tu faceta ya última parte de Mocatriz, actriz, que te vimos en Servir y Proteger durante bastante tiempo, y en Gris, que para mí eso era lo más, el musical de todos. Estuve aquí mucho tiempo en Barcelona. Claro, es que yo me acuerdo, me lo pasé genial. Y no echas de menos esa parte, ahora, claro, es que te están pasando tantas cosas que es como no puedo manejar. Sí, ahora mismo no me da la vida, pero sí, a ver, a mí lo de actuar es algo que también siempre me ha gustado. O sea, ya antes de Operación Triunfo había hecho un par de cameos en Anilo 7, en Hospital Central. O sea, yo considero que al final todo lo que tú puedas aprender y todo lo que puedas abarcar dentro de que tú te sientas cómoda y te guste, creo que es mucho mejor porque te curte como artista y como persona. Es verdad que yo en mi mente solamente tenía la música cuando empecé OT y todo. Digo, mi disco, mis conciertos, cantar, era mi sueño. Pero la vida me ha ido regalando otras cosas, otras oportunidades. Claro, que dices, pues ¿por qué no voy a probar? Oye, pues a lo mejor pruebo y veo que no. Pero ¿y si es que sí? Y si no lo pruebas... Y a ti se te da todo bien y entonces tienes tu experiencia. Bueno, pero porque yo creo que me gusta, disfruto mucho de todo lo que tiene que ver también con el arte. Con el arte, Leo. O sea, me gusta mucho aprender, me gusta mucho descubrirme a mí misma, probarme a mí misma, ¿no? Arriesgar. No sé, creo que hay que ir arriesgando y sobre todo que en esta vida, por lo menos mi manera de pensar es que se aprende a diario de cada cosa. O sea, nunca llega un momento en que ya lo sabes todo. Hay que ir explorando y aprendiendo. Y ahora quería hacerte unas preguntas un poco ya lore profundo de Durne. Venga, Fer. En plan, ya tienes que estar ahí dentro si sabes a lo que me refiero. Y una cosa que yo quería que cuando nos sentásemos aquí que hablásemos es que eres de las pocas personas que ha entrevistado Taylor Swift en España. Oh, sí. Y es algo que la gente no va a olvidar nunca. En Twitter, cada X meses, sale esa entrevista que es perfecta, es la entrevista más graciosa del mundo. Porque Taylor, claro, tiene el choque cultural de ella está muy seria y tú en plan, bueno, estamos charlando. Ostras, es que... Gracias a esa entrevista. Por favor, cuéntame cosas de ese día. Mira, eso fue preguntar la experiencia, porque claro, esto fue el día antes de la entrevista. Yo estaba en el programa Todo va bien, que se hacía a diario en Telecinco todas las noches y de repente me dicen, mira, nos ha surgido la entrevista a Taylor Swift, no tenemos a nadie que pueda ir. Tú te irías. Pues del día anterior, ¿eh? Y digo, o sea, la casi noche anterior. Digo, vale. Digo, sí, porque claro, yo como artista, me encanta porque entrevistar... Pero claro, el programa tenía un toque de humor. Entonces, claro, la entrevista yo cuando la leí digo, pero qué vergüenza, digo, ¿cómo le voy a decir lo de la manzana? Que si coge la manzana, tal. Digo, pero ya está. Es psicólico. Yo de perdidos al río digo, esto es otra oportunidad. Yo tengo que hacerlo lo mejor posible. Y es verdad que siempre es el miedo de cómo va a reaccionar ella, porque además era todo como muy, pues lo que tú dices. Estaba un primer en una sala de espera. Tenía que pasar como diferentes salas hasta llegar a ella. Y yo pensando, pero ¿en qué momento me vengo aquí a hacerle esta entrevista? Pero la verdad que ella al principio estaba así, reaccionó muy bien, me siguió el juego y es súper maja. La verdad, estuve muy poquito con ella, pero ya el feeling que te da es que es increíble. Pero sí, sí, me fui con esa experiencia. Y en el momento que le dices como, bueno, si algún día quieres como escuchar a la cantante Durne, o sea, que es que yo, icónica, icónica. Ojalá Taylor haya escuchado a Edurne. Ojalá que lo buscara después. Sí, sí, sí. En plan, ¿quién es esta Edurne? A ver. Uy, me suena. Sí, 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 pero fue muy guay. Fue muy guay. Bueno, sí, es una cosa que no vamos a olvidar. Y ojalá se mantenga como una entrevista histórica. Y aparte aprovecho, porque yo sé que hay muchos fans de Taylor que dijeron, pero ¿cómo le haces entrevista? Tal cual. Chicos, era humor. Se le hice con todo mi amor y cariño, porque yo soy admiradora también de Taylor Swift. O sea, que fue como de gracia. Y además descubrir que ella tiene sentido del humor también, que hay gente que a lo mejor dices, no, tal, ¿sabes? Yo creo que ya se ve. La gente que no sepa verla es que no... Sí, sí. Otra cosa muy Edurne, que todo el mundo cuando dice Edurne, y es como, ¿sabías que colecciona Funko Pops? Y es como, la habitación de los Funko Pops de Edurne. Ostras, de hecho, una de las tiendas en la que compré muchísimo está en Barcelona. ¿Ah, sí? Que ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama, me sea fatal, pero bueno, está en Barcelona, ya lo pondré si no en redes, pero... Un shout-out. Tienen una pedazo de tienda, la mejor, o sea, que yo he visto. Y nada, pues bueno, esto es una pequeña tarita que yo tengo, como todo el mundo que tiene su tarita. Pero todo empezó porque me lo regalaron. Yo no compré Funkos. Me regalaron uno. El primer fue el de Rapunzel, que a mí me encanta Disney y demás. Y al tiempo me regalaron a Tyrion de Juego de Tronos. Y los puse juntos y dije, joder, qué fuerte, que no tienen nada que ver y qué bonito, quedan juntos. Bueno, pues ya fue locura. ¿Qué sería con un tercero? Y un cuarto. Y empecé en tercero, ya empecé yo a comprar. Es que vi que había de todo. Digo, pero ¿cómo es posible que yo no tenga esto? Pim, 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 pim. Y así con el tiempo, pues tengo ya más de 900 Funkos con la tontería entre los que te regalan. No sé. No, no, ya estamos a 900. Iba a decir, ¿ya ha parado eso? En plan, la habitación sigue creciendo. Yo estoy muy enfadada porque necesito que paren. Porque si no, no puedo dejar de comprar. O sea, que paren ya de sacar Funko porque es que voy a tener que hacer otra habitación de Funko. ¿Cuál es el último que te has comprado? Mira, el último no me lo he comprado. El último me lo regalaron pues antes de ayer en la firma que tuve en Sevilla. Ah, claro, la gente la debe saber y... Y me regalaron a Dorothy del Mago de Oz. Ay, qué buena. Debes tener repetidas ya, 900. De momento no. Y mira que se ha arriesgado cuando te regalan porque dices, es que puede ser que la tenga, pero de momento he tenido la suerte, voy a tocar madera, que no se me repitan, por favor. Y venga, te voy a hacer la pregunta que te harán mil veces también. Solo te puedes quedar con uno de los 900. Uf. A ver si he cambiado tu opinión, porque escuché una entrevista y decías un no. A ver, hay uno que es muy especial. Será ese. El del Capitán Garfio. El del Capitán Garfio. Es que tengo varios. Te iba a decir, el Capitán Garfio, tengo a Ludo, porque yo soy muy fan de las películas de los 80, de Dentro del Laberinto, y tengo a mi marido en Funko también. O sea, que es que claro, no lo puedo. Es que se me enfadar. Qué gracia. No, ese... Hay que hacer un poco de duro. Hombre, o sea, tengo porque me lo han hecho los fans también, porque como hay una manera de poder... O sea, tengo hasta mi hija en Funko, que me han hecho y me han regalado. Pero es verdad que yo quiero un Funko oficial. Por favor, llamamiento. Yo creo que va tocando. Y hablando de tu marido, ojalá también estuviera aquí para preguntarle a él. Pero os casasteis el año pasado. Enhorabuena. Gracias. En Godorrio, guapísima, estupenda. Y de repente tú dijiste, ¿y si entro en Tirolina? En mi boda. Voy en Tirolina. Y yo he visto imágenes en plan, no, no, se habrán equivocado, Edurne. No, no. ¿Cómo va a estar en una Tirolina en su boda? O sea, sí. Otra cosa icónica, pero tú... No fue al entrar, pero sí, es verdad que... En un momento estuviste en la Tirolina con el vestido de reo. Sí, 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 me tiré justo en la fiesta final, di el pistoletazo de salida en la Tirolina. Pero que no era solo para mí, sino que la gente, o sea, era como que todo el mundo se tiró por la Tirolina. Sí, sí, sí. Qué divertido. Yo es que tenía claro que el día de mi boda, el día que me case, si puedo, yo quiero que eso sea un día inolvidable para todos. O sea, yo no quería hacer como la típica boda formal. O sea, yo quería que la gente se lo pasara increíble, se divirtiera. Entonces hice como una mezcla. Al principio, evidentemente, la ceremonia bien, pero luego les hice como un parque de atracciones de cosas. O sea, que nos lo pasamos súper bien, pero la Tirolina fue... La Tirolina solo era una de las cosas. Claro, claro. Una de las cosas, sí, sí, sí. Había ahí montado hasta una feria en enorme, sí, sí. Bueno, qué rabia. Ojalá haber estado en la fiesta, en la boda de Durne. Yo creo que es algo que jamás volveré a vivir. O sea, y me da una pena terrible. Y es de esas bodas que los invitados están en plan, te acuerdas de la boda, qué divertida. O sea, yo lo que quería es que todo el mundo se quedara y que se lo pasara bien, ¿sabes? Que no tuviera la sensación de estar como en una boda, que sí, pero que fuera más de diversión. Bueno, para mí el factor Tirolina ya lo dice todo, en plan, diversión asegurada. O sea, tú piensas diversión en la Tirolina. Y de hecho también, parte de la boda me lo hicieron un amigo que tengo aquí en Barcelona. Es que tengo muchas cosas que me unen a Barcelona, que es David Moreno, que es el que se encarga de hacer Orlan y todo aquí. Es maravilla, o sea, es un crack. Y me montó ahí una que liamos una. Tus amigos también saben divertirse, ¿no? La unión de todos los factores. Claro, somos todos jugones. Digo, es que ¿cómo no va a haber juegos en mi boda? Sí, sí. Qué envidia. Yo ya voy tomando notas para si me toca algún día. Bueno, yo no te quiero mantener más rato aquí hablando de nuestras cosas. Bueno, de tus cosas, pero yo seguiría. Tengo la lista aquí de 50 cosas más de Durne. Pero repetir, todos a streamear éxtasis. Bueno, una pregunta a ver qué yo he pensado. ¿Cuál crees del álbum que es la que está siendo un poco underrated? Que no están escuchando tanto la gente y dices, pero sí, esta es muy buena. Esta a mí me encanta. Dadle más. A ver, es que me gustan todas. Es que tampoco te pude elegir una porque es que todas deberían escuchar todas las canciones. Pero es que siento que están escuchando todas. Claro, es que la canción número uno realmente se está escuchando el álbum. Y la gente me comenta, pues a mí me gusta más Lobo, me gusta Sigo Siendo la Misma. No sé, es que están escuchando la verdad que todas. No te podría decir ninguna porque todas moda. Bueno, pues seguid así. Seguid streameando, dando play. Comprad el vinilo. Si hay firmas de disco, si queréis el vinilo firmado, edurnity en Instagram. Vais a ver dónde estará estos próximos días. Y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, ha sido un placer. Un placer enorme. A ti. Gracias. 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 Gracias.